Hola que estamos en un nuevo video para el canal de Asting Games ¿Cómo están? Primero que nada ¿Cómo están? Estoy grabando esto a viernes de la semana después de vacaciones, en septiembre No sé cuándo vamos a subir este video No sé si... Otá sí, no sabemos cuándo vamos a subir el video Este... y bueno, era un video informativo de que no iba a haber videos por mucho rato, pero no creo que lo suba Y esta, pero si lo subí es porque va a seguir habiendo videos Y si estás viendo el video, felicitaciones, vas a seguir teniendo videos de este canal de mierda En el que somos dos boludos, que nos divertimos jugando juegos y lo queremos compartir con más gente Y bueno, eso es básicamente lo que hacemos, ¿no? No nos estuvimos, no nos pudimos juntar ahora por algunos problemas que teníamos Pero... ta, vamos a... La semana después de que suba esto, supongo que... Si lo subo, lo subo por octubre, por ahí Pero... La semana después de que suba esto, seguramente ya haya video y volvemos con todo el poder Eh... tipo, todas las ganas para hacer videos de nuevo Y bueno, eh... me gustaría que... Dejaran, ¿no? comentarios, tipo, en serio Eh... me gustaría que dejaran comentarios a ver, tipo, que les parecen... Los videos, ¿no? Obviamente, tipo, se nota que alguna gente... Está ahí participando siempre, pero hay otras que están... Suscritos por estar suscritos, ¿no? Tipo, ah, me suscribo, se olviden Entonces, ta, tipo, me gustaría eso Eh... porque... yo que se... Teníamos bastante video en un comentario que te dice, no sé qué Buen video, comentarios de los amigos a los... A los que le dijiste que tenés ese canal, tipo, que te hacen bromas por... Por acá y te cagás de la risa, ¿no? Y bueno, ese era básicamente el video Este... Puede ser medio video filler, tipo, garra lleno Pero no tenemos partner, entonces no nos pueden acusar de nada Y si no tengo que... Alargar 10 minutos pa' que... Pa' poder cobrar y tenemos que tener 10.000 visitas, entonces... Cobrar mucho no vamos a poder, me parece Pero bueno, este... Si quieren... No sé, la verdad... Este... no sé... Si quieren agregarnos en algún juego para jugar... Vamos a hacer un collab con... Es probable que hagamos un collab con Cobotime Una colaboración ahí, pa' 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 va Eh... Y... Eso... Es el único spoiler que les puedo dar ahí En collab con Cobotime Y bueno, espero que les haya gustado... O no ha gustado, pero espero que hayan... Este... Entendido por qué nos estamos subiendo los videos Que tipo, por falta de tiempo más que nada Y por qué no podemos coincidir para juntarnos con el otro pelotudo Y bueno, eso... Eh... Espero que tengan... Que terminen bien el día Si es que ya vamos a subir esto Que les sigan gustando los videos Que sigan volviendo para más Suscríbanse, compartanlo con los amigos Chau